La Biblioteca del Congreso Nacional presenta Agenda 2030. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás? Naciones Unidas respondió esta pregunta a través de la Agenda 2030 que cuenta con 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos por su sigla ODS, que buscan favorecer a las personas, el planeta y la prosperidad, así también fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Chile suscribió este compromiso, pero ¿cuánto ha avanzado en ello? En Agenda 2030 hoy conversaremos sobre el ODS-14 Vida Submarina. Sin azul no hay verde. Esa es una frase de una científica Silvia Earne que yo diría que lo resume todo. Necesitamos el océano, su biodiversidad también, para el verde, la biodiversidad de los ecosistemas sobre la tierra y para nuestra sobrevivencia. El rol de los océanos en la regulación del clima es innegable, ya que absorben alrededor del 30% del dióxido de carbono producido por los humanos, amortiguando en parte los impactos del calentamiento global. Sin embargo, la contaminación y las actividades pesqueras indiscriminadas amenazan con la pérdida de valiosos hábitats costeros y de numerosas actividades humanas que dependen de sus recursos. La Agenda 2030 de Naciones Unidas, a través de su objetivo de desarrollo sostenible, ODS-14, conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos, ha buscado frenar este deterioro y establecer metas que permitan la protección de los ecosistemas marinos. Sin embargo, el escenario a la fecha sigue siendo muy desfavorable, fruto de la contaminación y la eutrofización que ha deteriorado las aguas costeras. Así también los subsidios a la pesca, que han contribuido al rápido agotamiento de muchas especies y están impidiendo los esfuerzos para salvar y restaurar la pesca mundial y sus empleos. Si bien en Chile la protección del océano y sus recursos marinos han visto un mejoramiento en los últimos años, fruto de un fortalecimiento de las normativas y la ampliación de las áreas protegidas, todavía quedan importantes pasos por avanzar, principalmente en materia de protección de los recursos, la pesca ilegal y la sobreexplotación en miras al cumplimiento general del objetivo al 2030. En este sentido cabe preguntarse, ¿cuáles son los retos más urgentes que deberíamos abordar en esta materia? ¿Qué iniciativas legales deberían ser prioridad? ¿Cuál es el rol de la educación ciudadana en la protección de los océanos? Para dar respuestas a estas interrogantes conversamos con Laura Ramajo, máster en ecología por la Universidad Autónoma de Madrid y doctora en cambio global por el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, investigadora en el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, CEASA. Laura, ¿cuál es la situación de los océanos y particularmente de las costas chilenas? ¿De qué manera el cambio climático está afectando a nuestras especies? Los efectos del cambio climático son múltiples y afectan tanto los sistemas naturales como los sistemas humanos que se relacionan o que están relacionados con la costa y con los océanos. Los últimos informes del IPCC, bueno, abordan tanto las amenazas climáticas que son cambios en la temperatura superficial del mar, cambios en los regímenes de procesos como por ejemplo la surgencia que son muy importantes en los procesos productivos de la costa y que mantienen sistemas socioecológicos como la pesquería o como incluso la gran biodiversidad o también la acuicultura. Hay cambios también por ejemplo muy importantes y acá en Chile los estamos sufriendo bastante que son cambios en la intensidad y en la frecuencia de las marejadas. Que eso tiene un impacto importante sobre la producción por ejemplo, sobre la disponibilidad de horas a la que los pescadores por ejemplo pueden salir a trabajar, ¿no? Sobre la disponibilidad de tiempo de trabajo. También en la parte de seguridad, ¿no? También de las personas que tanto trabajan en la orilla como trabajan encima de barcos de diferentes loras, por ejemplo. También tienen impactos importantes sobre toda la parte comercial porque tienen que cerrar puertos y por lo tanto todo el transporte marítimo se ve afectado y muchas veces también afecta, bueno estas marejadas son muy muy importantes, afectan la infraestructura costera, ¿no? En cuanto a las especies, bueno tenemos aparte del aumento del calentamiento de los océanos tenemos dos grandes amenazas que son la acidificación del océano y la pérdida de oxígeno, lo que se llama de exoxigenación del océano, que son responsables, o sea que son consecuencia principalmente del aumento del CO2 que es tomado por parte de los océanos, absorbido por parte de los océanos, pero también el aumento de la temperatura está aumentando, el aumento de la temperatura superficial del mar está aumentando la tasa a la que se evapora el oxígeno del océano, ¿no? Entonces eso pone en compromiso porque pone en compromiso muchas especies principalmente porque el oxígeno igual que para nosotros es necesario para respirar en el océano y comprime por ejemplo los hábitats, haciendo que todas las especies se vayan a sitios donde hay oxígeno, además la costa de Chile por sí sola ya es baja en oxígeno porque tenemos esta zona mínima de oxígeno de manera natural y además la acidificación del océano pues disminuye la disponibilidad de carbonato de calcio que es como este ladrillo que necesitan este compuesto para formar las conchas y los organismos. El mar es fuente de vida y bienestar para cientos de comunidades costeras a lo largo de Chile. Y también es el refugio de una rica y vasta biodiversidad de especies la cual tenemos la responsabilidad de proteger. Bajo esta idea en Chile se crean las áreas marinas protegidas, espacios destinados a la protección de los ecosistemas marinos y su biodiversidad. Y en este contexto que describes, ¿qué tan efectivas han sido para el equilibrio de los ecosistemas y las áreas marinas protegidas? Bueno, las áreas marinas protegidas son súper importantes como medida de adaptación al cambio climático y la protección de la biodiversidad es clave. Clave tanto para la adaptación al cambio climático pero también para la mitigación. Los co-beneficios que existen de la protección del océano a través de esta figura que son las áreas marinas protegidas tienen resultados impactantes y muy buenos sobre la recuperación y la restauración de los ecosistemas y sus servicios y contribuciones. Por ejemplo, como te comentaba más allá, de mejorar la adaptación porque a lo mejor restaura un sistema que es de pesca, asociado a la pesquería, a la agricultura, que ya no tenía alta productividad, etc. o que disminuía la calidad del agua y por lo tanto impactaba, por ejemplo, el turismo, lo que se ha observado también es que también al fortalecerse o al recuperarse estos ecosistemas tenemos muchos ecosistemas que son sumideros de carbono, como por ejemplo los bosques de alga, los pastos marinos o incluso los humedales. Entonces, todas estas áreas marinas protegidas que tienen objetivos de protección tanto a nivel de organismos porque son especies importantes económicamente pero también ecosistémicamente o que también protegen un ecosistema entero son súper importantes y los resultados a nivel mundial muestran muy buenos resultados como esta protección del océano. Tú hiciste una panorámica respecto de la situación de las costas chilenas y el impacto que tiene el cambio climático en ellas. En esa línea, ¿cuáles son los retos más urgentes que debería abordar Chile en materia de protección de los océanos? Chile destaca, siguiendo el tema de las áreas marinas protegidas, por la cantidad de áreas protegidas o áreas protegidas que tiene en términos de superficie. Lo que pasa es que lamentablemente lo que indican los estudios es que estas áreas marinas protegidas están en un papel porque al día de hoy andamos muy atrasados en la implementación y en el seguimiento de cómo se están logrando estos objetivos. Y son objetivos que, además, los tenemos incluidos como parte de nuestros compromisos en el acuerdo de París en estas contribuciones nacionales determinadas, que son nuestros aportes y nuestros compromisos a nivel internacional. Creo que uno de los principales desafíos que tiene Chile ahora es empezar a cambiar esto del papel a la acción y esto lo vimos también a nivel internacional. O sea, hay muchas medidas de adaptación en los océanos o de mitigación que están en papel, pero hay que empezar ahora a implementarlas. Y creo que otro de los grandes desafíos que tiene Chile en parte del océano para abordar el cambio climático es mejorar el uso de la zona costera, ¿no? Mejorar la gobernanza que al día de hoy está muy parcelada y que evita que nosotros podamos como abordar este problema tan integral como es el cambio climático de esta manera integrada. Porque hay muchos actores que trabajan en zonas o que tienen acciones en zonas muy específicas, pero finalmente esta amenaza, cuando llega a la marejada, no distingue entre el borde, entre estos kilómetros o entre estos kilómetros, ¿no? Entonces creo que una de las principales es avanzar a esta gobernanza climática y a esta gobernanza en el contexto del cambio climático. ¿Quién cuenta el rol del Congreso en la protección de los océanos? ¿Qué iniciativas de ley crees que son urgentes de tramitar? Creo que principalmente la ley de costas. Creo que la ley de costas es súper importante para poder avanzar hacia esa gobernanza más integrada y porque cambia este concepto de borde costero a zona costera, de que no es una línea, sino es un territorio con múltiples realidades, con múltiples historias, con múltiples actores y que es necesario avanzar hacia esa manera ya de gobernanza mucho más integrada porque el problema lo amerita. Solicitar al Presidente de la República que presente una ley para crear el Ministerio del Mar es el objetivo de una resolución parlamentaria aprobada por unanimidad. A través de ella se propone que la cartera tenga como funciones dirigir, fomentar, orientar, coordinar y planificar el desarrollo de las actividades relacionadas a la explotación de recursos marinos. Respecto al tema de la gobernanza, ¿crees que una alternativa hacia su mejoramiento es la creación de un Ministerio del Mar que en algún momento se estuvo discutiendo a nivel legislativo? A nivel personal, me encantaría. Creo que es súper necesario, además somos un país con más de casi 6.000 kilómetros de costa. El océano es muy importante para nosotros, muchísimo. Mucha de nuestra economía, de nuestra identidad como país está asociado al océano y finalmente es necesario abordar eso. Probablemente, yo estoy a favor porque he visto otros países con Ministerio del Mar que tienen también, por ejemplo, Portugal tiene su Ministerio del Mar y en alguna reunión del IPCC pudimos conversar con el Ministro del Mar y claro, eso hace que de alguna manera se releve el rol que tiene el océano en nuestro país. Ahora yéndonos más al plano de la investigación. En tu opinión, ¿qué evaluación harías de la ciencia chilena aplicada a los ecosistemas marinos para entregar la evidencia necesaria para la protección y conservación de los océanos? Por supuesto, siempre podríamos tener más. Por supuesto, siempre sí. Pero después de la revisión y de la evaluación que hicimos para el IPCC en el capítulo de América del Sur, o sea, América Central y América del Sur pudimos ver que Chile es un país con bastante información, tiene gaps comparado con los otros países de América Central y de América del Sur. Nosotros en temas de investigación junto con Argentina y Brasil tenemos bastante información sobre los efectos del cambio climático, sobre los potenciales impactos y también sobre las vulnerabilidades que existen. En el debe que andamos, y es algo que relevamos en la COP25 y que hemos seguido llevando hacia adelante, es en el monitoreo. Porque finalmente tenemos instancias de monitoreo del océano en campañas específicas, pero necesitamos puntos que estén midiendo continuamente porque eso es lo que nos da una idea de cómo están las tendencias y para poder atribuir al cambio climático necesitamos por lo menos series de tiempo de 20 años. Entonces necesitamos fortalecer nuestra red de monitoreo a través de muchos componentes de observación, pero, por ejemplo, estamos luchando mucho por tener una red de bollas que estén puestos en sitios estratégicos que nos puedan alertar y que sirvan también como sistema de alerta, ¿no? Que no seamos un país reactivo a un problema, sino que tengamos, seamos preventivos para evitar estos daños, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros ahora en Chile tenemos tornados. Desde hace unos años nosotros ya tenemos tornados, pero no tenemos un sistema de monitoreo por radares, por ejemplo, para poder prever si este tornado va a tocar finalmente tierra o se va a deshacer en el océano antes y tenemos ejemplos de que entraron como trombas marinas, por ejemplo, en la costa de Concepción y generaron daños estructurales y no daños personales, por ejemplo, ¿no? Pero esto todo se consigue con el monitoreo y con esta ciencia y con componentes de observación que además de ayudarnos a poder atribuir al cambio climático nos permite también poder empezar a trabajar en sistemas de alerta, como por ejemplo el sistema sismológico finalmente, ¿no? Que cuando después, este es más preventivo porque el sistema sismológico finalmente avisa después, ¿no? Pero del terremoto. Y respecto justamente a países que llevan la delantera en investigación desde el ámbito preventivo y el monitoreo, ¿hay algún ejemplo que quisieras destacar en esa línea del que Chile pudiera aprender? Sí, Estados Unidos y Europa está súper avanzado en el monitoreo y en el monitoreo oceanográfico y para eso requiere una inversión bastante grande y también es un objetivo país porque ahora mismo las instancias que hay de monitoreo están asociadas a proyectos de investigación que tienen una duración limitada, pero también están focalizados a veces a programas institucionales que tienen como objetivo, te pongo el ejemplo, nosotros acá en la institución en la que yo trabajo, en CEAZA, tenemos una boya que está midiendo desde el 2014 dentro de la Bahía de Tongoy, pero este es un objetivo que se puso al centro y que nos lo hemos puesto como centro para poder dar información a los productores de opciones o, por ejemplo, a otros actores de la Bahía de Tongoy como los proveedores de turismo, ¿no? en el tema turismo, pero esto debería pasar ya desde como instancias como más o en pequeñas institucionales o personales ya a un tema que sea a nivel estatal porque como te digo, esto tiene que ver con la seguridad nacional, tener un sistema de monitoreo es de alerta para la población y finalmente esto es seguridad nacional, ¿no? Entonces yo creo que del NOAA, por ejemplo, en Estados Unidos es lo mejor probablemente que haya al día de hoy en el mundo, pero ojalá pudiéramos avanzar hacia nuestro NOAA chileno, ¿no? Finalmente en unos años más. Tú participas en la elaboración de informes sobre los efectos del cambio climático en nuestro océano. ¿Podrías comentarnos dónde se han centrado las principales preocupaciones y qué nuevas amenazas deberíamos advertir? En temas de océanos tenemos información, bastante información en potenciales efectos, bueno, en potenciales efectos futuros también hemos encontrado mucho en temas de pesquería, dónde van a estar los recursos y eso tiene implicancias finalmente dónde se van a colocar los barcos, cómo cambia el recurso, la abundancia de estos, el tamaño, etc. Hemos estudiado también mucho en temas de acidificación del océano en el contexto de que la costa de Chile ya es ácida naturalmente por la presencia de surgencia, que son estos procesos oceanográficos que traen aguas ricas, muy bajas en pH y ricas en CO2 a la superficie y estamos también muy focalizados en entender cómo responden estos organismos al cambio en el oxígeno, también porque vivimos en una zona que ya baja en oxígeno naturalmente, por lo tanto cualquier bajada extra para nosotros es una amenaza mucho más grande. Pero lo estamos abordando también desde la capacidad adaptativa de las especies. Vivir ya en zonas estresantes nos puede conferir estos refugios climáticos y decir, bueno, a lo mejor nosotros estamos un poquito mejor preparados que el resto de zonas que son más estables y que viven en condiciones como mejores fisiológicas para los organismos. Tenemos estudios tanto en invertebrados, en vertebrados marinos, etc. También hay muchos estudios que se está trabajando sobre por qué tenemos estas migraciones de ballenas, por qué paran en ciertos lugares, por qué paran aquí, por qué se mueven en esta dirección, etc. Porque somos muy importantes dentro de estas rutas de migraciones de ballenas. Pero hay bastantes estudios en cambio de temperatura, en acidificación del océano, en pérdida de oxígeno y también en otros estresores que no son climáticos pero que finalmente impactan y aumentan los efectos. Por ejemplo, la contaminación, la marea roja y otros tipos de amenazas que hay. Tú hablaste de la situación de las pesquerías. ¿Cómo evaluarías las medidas que se han tomado para tratar de contener la sobreexplotación de los recursos marinos? Bueno, tenemos legislaciones que protegen, ¿no? Tenemos apoyos técnicos que determinan finalmente cuál es la cuota que pueden sacar cada una de las pesquerías o cada una de las caletas de pescadores, etc. O los pescadores industriales también, ¿no? Sí que es verdad que hay un problema con la pesca ilegal. Y ahí no es porque no exista una ley que castigue la pesca ilegal, sino creo que este es un problema que tenemos transversal en todo en Chile. Está la ley, pero no está la fiscalización necesaria para asegurarnos que esto no ocurra. Los trabajos que hemos hecho aquí en la región de Coquimbo nos indican que la pesca ilegal es un problema muy importante, sobre todo, por ejemplo, en la pesca artesanal de la macha, que es un recurso que desde el punto de vista cultural es muy importante en Chile porque la mayoría de la macha se pesca en la región de Coquimbo a nivel nacional, pero que la pesca ilegal supone un efecto muy importante para aquellos pescadores que sí están regularizados, que pescan en sus áreas de manejo y que controlan su cuota, ¿no? Y finalmente eso pone en riesgo, bueno, la sustentabilidad del recurso en el tiempo, pero también afecta económicamente a los pescadores, porque, claro, este recurso de pesca ilegal se vende mucho más barato de lo que deciden dentro de estas asociaciones o gremios, ¿no? Finalmente. Pero la legislación es clave en todo, o sea, la legislación y más que nada el que se esté continuamente monitoreando que esto no pase, ¿no? Finalmente, y a propósito de lo que mencionas, que tiene que ver con cambios culturales en torno a la protección y el cuidado de los océanos. ¿Qué rol le confieres a la educación ciudadana en este objetivo y en el cumplimiento de las metas del ODS-14 Vida Submarina? Es clave porque no solo la educación vista desde las generaciones más jóvenes, que son claves para poder llegar a estos objetivos que tenemos de ser carbono neutrales en el 2050 y de disminuir, importantemente, las vulnerabilidades que tenemos. Pero la educación en todos los aspectos, o sea, desde qué como, desde dónde viene lo que como, desde qué uso, de dónde viene la ropa que uso, cómo se hizo la ropa que uso, qué usa, por ejemplo, ¿no? Y todo eso es, o por ejemplo, mi comida, por ejemplo, de dónde viene, ¿no? O sea, mi comida es local, o no sé, te digo, me como un pescado local o me como un pescado que viene, no sé, pues a lo mejor de China o porque, o bien otro pescado que viene del sur de Chile, ¿no? Entonces, finalmente, todo eso impacta sobre las emisiones y sobre también la vulnerabilidad de las diferentes regiones. Pero el informe del IPCC es clave, la comunicación por parte de, la comunicación y la educación son claves para abordar el cambio climático y creo que de lo que hemos ido escuchando por talleres y por algunas instancias que hemos tenido de discusión, los niños están súper pendientes y están con el chip bien puesto y son los que finalmente están como presionando a los papás cuando van a casa, no, eso no se hace, etc. Lo que pasa es que falta todavía allí un poco de educación a lo mejor a las generaciones más mayores y definitivamente también el poder comunicar todo este saber científico de una manera que sea entendible, ¿no? Que no se quede en un artículo científico, sino que lo que yo hago termine siendo poder ser expresado para que alguien lo pueda entender que no venga del ámbito de la ciencia, por ejemplo. Muchas gracias, Laura, por tu interesante análisis. Gracias a ti por la invitación. Agenda 2030 es un podcast del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional. Nos encontraremos pronto en una nueva edición de Agenda 2030. Agenda 2030.